Sí, la verdad que este fin de semana ya se corrió, se arrancó con tiempo y fecha estipulado ya por el Campeonato Provincial. Se hizo la primera del Provincial en Jovita y la verdad que nos ha ido bastante bien. En eso de que te fue bien, ¿quiénes son los pilotos que participaron? ¿Qué cantidad? Y bueno, sabemos que Mario Palavicini ha sido ganador de la categoría. Bueno, sí, o sea, por ahí me puedo olvidar de alguno, pero bueno, tengo chicos de muchos de la zona, o sea, particularmente los que corren de acá de Máquina fue Cristian Gasparolo, Mario Palavicini y no recuerdo otro que haya ido de acá de la zona. Después son todos chicos de afuera, la mayoría, tengo gente de San Luis, gente de Villa Mercedes, de Río Cuarto, vienen gente de Villa María, que tengo gente cliente de todo lado, unos chicos de San Pacho, de Río Cuarto, la verdad que fui más o menos con 15, 16 karting fui, y de los cuales, bueno, sí, Mario en su categoría, la verdad que dominó todo el fin de semana, hizo un fin de semana redondito. Hacía bastante que no se le sentaba el karting, la verdad que nos hacía falta un poco de resultado, y la verdad que nos ayuda mucho también con la experiencia de él, no solamente a uno mismo, a él le sirve, y ayuda mucho y aporta mucho para el equipo, y la verdad que fin de semana redondito para él, después en la categoría en 150 menores también logramos la victoria, la verdad que una excelente victoria, un chico que recién se arranca hace un año y ganó un provincial de la forma que lo ganó, muy bien también. Después en todas las otras categorías también fuimos protagonistas, por un toque o por ahí se nos rompió una manguera en uno, pero siempre largando adelante, la verdad que el equipo está trabajando muy bien, estamos haciendo las cosas bien, yo creo que hemos hecho las cosas bien de que los hemos iniciado, cada año vamos tratando de perfeccionarlos un poquito más y de que se hagan las cosas mejor. ¿Y cómo se presenta el año? Si bien fue la primera, bueno, ¿cuándo va a comenzar lo que es la zona sur? Y bueno, ¿qué expectativas hay del año? Las expectativas, bueno, la incertidumbre siempre es la parte económica de todos, tanto de los aranceles que ponga la federación, con sus respectivas licencias, inscripciones, cubiertas, que después el piloto analice, después, bueno, uno depende mucho de ahí también, o sea, el arranque ha sido muy bueno, tanto para todos, o sea, como en lo personal, en lo deportivo, y para el campeonato provincial había más de 250 karting, la verdad que la pista es un espectáculo, la organización muy buena, con respecto, fue la primera en zona del provincial, y una fecha sumada a punto para el campeonato propio que tiene Jovita, con respecto al zona sur, como preguntabas vos, arranca el 22 de marzo, puede llegar a ser en Jovita o la Bulaye mismo, ese es fiscalizado por la Bulaye. En perspectiva, como siempre, tratar de superar lo del año anterior, tratar de pelear campeonatos, campeonatos como estos, que son los que realmente más importantes, y donde realmente es el nivel más alto, y lo hemos demostrado que estamos a nivel competitivo en cualquier lado, en cualquiera de las categorías, así que esperar, esperar un poquito que vaya corriendo el año, y tratar de ir sumando de a poco, si se puede ganar, se gana, y si no, que tratar de sumar puntos gordos, sobre quien sea, en la categoría que sea, y bueno, obviamente nunca se deja de aprender. Sí, además, ya como decía, comienza el año, y la preparación para, si es que van a participar, en lo que es la pista de pavimento en Río Cuarto, en esa tradicional carrera. Sí, bueno, el pavimento, la verdad que ha sido un furor hace dos años, que se largó, y bueno, la mayoría de los chicos han elegido ese campeonato de asfalto, o sea, personalmente, y particularmente el taller, tenemos bastantes karting abocados al asfalto, la mayoría de los chicos de Vicuña y Maquenes, están corriendo en el asfalto, van a hacer el asfalto, el resto, el resto lo irán a sin tierra, pero la mayoría lo van a hacer en asfalto, te diría, hay capaz que siete, ocho pilotos, o diez, que van a hacer el asfalto, que son locales de acá, y bueno, hay que esperar, como te digo, también hay grandes posibilidades, cada vez se acercan más las posibilidades para poder hacer una fecha en todos quites con respecto al zona sur, tenemos posibilidades de hacer con el sudeste un nuevo campeonato que será iniciado con San Pacho y el Cádiz de Río Cuarto, hay algo apalabrado, así lo más charlado por arriba, con la gente de aquel lado, del sudeste, sud-oeste sería, pero bueno, la prioridad está en el zona sur, vamos a ver si nos ponemos a trabajar un poquito, nos tenemos que juntar y encarar un proyecto para este año para poder organizar una fechita.